Región que progresa, Vigilado Super Salud. Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, Región que progresa son las 10 y 25 del martes 11 de enero y les damos la bienvenida al sorteo 4576 de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. El 2022 es el año de tu suerte con lotería de Cundinamarca. Alista tu número ganador porque estás a punto de convertirte en millonario. Hoy jugamos más de 10 mil millones de pesos en premios y ahora premiamos la serie y el combinado en mayor. Atentos apostadores porque acá está el número del feliz ganador. El número es 7247 de la serie 019. Verifiquemos juntos feliz ganador con el número 7247 de la serie 019. Delegada de la Secretaría Distrital, confirmenos si es correcto el resultado. Es correcto. Felicitaciones a nuestros apostadores. Previamente jugamos un mega seco de 200 millones y 46 secos más. Sígale jugando a su lotería de Cundinamarca y el próximo lunes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Feliz noche.